Moni Vidente dijo entre sus predicciones para el 2019, que figuras como el Loco Valdés, Silvia Pinal, Chabelo y José. José pasarán por un año muy difícil y que muchos de los artistas van a fallecer este año. Dijo que, será un año de renovación de energías que vendrán artistas nuevos y, bueno, no señaló nombres excepto uno pero dijo que morirán varios famosos que son leyendas en nuestro país y que otros deben cuidar mucho su salud. Advierte que, ve que, fallece José José cuando la cuestionaron sobre José José, dijo que su salud empeorará este año e incluso vio que, no le aparecerán más hijos después de su fallecimiento, pero que el problema si va a ser la herencia, viene, falleciendo lamentablemente de un paro respiratorio. Ahora para el mes de febrero, marzo, fallece primero la esposa de José José y, después viene falleciendo Sarita, que lamentablemente también ha estado enfermita. Avisa a gruperos que se cuiden, en Guadalajara y Sinaloa. La vidente más famosa de México preocupó a más de uno con sus visiones porque ya más de una vez, ha acertado sobre muertes de cantantes, fenómenos naturales y embarazos de famosas. Yo veo una tragedia muy, muy, muy fuerte de un cantante que es grupero, que lo asesinan saliendo de un concierto en Guadalajara o Sinaloa, pero es muy famoso, amigos. Su letra empieza con la letra G.O.R. Alcaldesa o axaqueña renuncia para dejar el cargo a su cuñado. Su letra G.O.R.